¿Cómo andan? Somos Javier Lozada y Esteban Barrera de BLT. Le agradecemos mucho a Adolfo la invitación a reflexionar sobre una pregunta muy interesante. Y, bueno, espero que le sirva la cátedra 2A. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y ahí, como decía Javi, Adolfo nos pidió que compartiéramos con ustedes este pequeño video desde nuestras casas y que respondiéramos una pregunta. La pregunta que nos hizo es, ¿qué miran ustedes cuando analizan una casa? ¿O qué miramos cuando estudiamos una obra de arquitectura? Y lo primero que tenemos para decir de eso es que nos parece buenísima la pregunta. Nos parece una pregunta clave porque nosotros, con Javi, en el estudio estamos convencidos de que la manera de aprender a proyectar es mirar buena arquitectura y aprender de otros buenos arquitectos que lo hicieron antes que nosotros. Esa es la mejor manera de aprender a proyectar y no es algo que uno hace solamente en la facu, sino que es algo que nosotros después de 10 años de tener el estudio seguimos haciendo todos los días. Seguimos mirando obras de arquitectura y seguimos tratando de aprender valores y criterios que esas obras pueden enseñarnos a nosotros. Nos interesa no hacer una mirada superficial de las obras de arquitectura que nos gustan, como mirarlas rápido en Instagram, mirar una foto en plataforma de arquitectura y nada más, sino que nos interesa poder estudiarlas a fondo. Y para eso creemos que hay que aprender a mirar, hay que cultivar la mirada, hay que agudizar la mirada, ¿para qué? Porque si no terminás copiando la obra que mirás. Y a nosotros no nos interesa eso, nos interesa poder aprender los valores que esa obra tiene y esos valores poder reutilizarlos nosotros en nuestros proyectos. A esto nosotros le llamamos materiales de proyecto. Por eso creemos que es clave y es la manera de aprender y de seguir todos los días aprendiendo a proyectar, es saber mirar en profundidad y sacar criterios y valores de las obras, de las buenas obras de arquitectura que tienen mucho para enseñarnos. Y cuando vemos obras que nos interesan, vemos un montón de cosas, pero es fundamentalmente dos temas que nos parecen realmente relevantes y que también en nuestros proyectos y en nuestras obras son temas clave. Y que tratamos de reflexionar mucho. Les voy a compartir ahora la pantalla para mostrarles algunas cosas que aprendimos de obras que nos interesan mucho. Estos dos temas que a nosotros nos interesan mucho mirar cuando analizamos una obra de arquitectura, una casa o cualquier obra, son principalmente, por un lado, la implantación y por otro lado, la condición técnica, material y estructural de la obra. La implantación nos parece la decisión fundamental de todo proyecto y cada vez que estudiamos y que conocemos una obra nueva y que nos estudiamos en profundidad una obra, aunque ya la conociéramos antes, nos fijamos cómo está implantada, es decir, cómo interactúa esa obra con lo que tiene alrededor. Y eso que tiene alrededor a veces es el paisaje o a veces es la ciudad misma o a veces es el problema del paisaje o el problema de la ciudad. Y cómo esa casa interactúa o da respuesta a esa problemática o esa condición del paisaje. Esta casa que estamos viendo ahora es una casa de un arquitecto italiano del siglo XX, se llama Alberto Libera, se llama la Casa Malaparte, que está en un risco, en un peñón sobre el Mediterráneo. Y tiene un paisaje impresionante con el cual esta casa va a tener que interactuar. Y cómo interactúa, de alguna manera tratando de desaparecer, parte de la casa se confunde con el peñón, pero otra parte no, otra parte es bien abstracta y bien distinta a la naturaleza y hace contrastar el mar, contrastar este peñón de piedra con sus árboles, con la abstracción de esta obra de arquitectura. Y creemos que en esta obra, estoy seguro que ese peñón con piedra, con árboles sobre el mar, se ve mucho mejor ahora que está la casa que si la casa no estuviera. Es decir, la casa no lo arruina, sino que al contrario, lo pone en valor, lo pone en evidencia. A nosotros hace unos años nos tocó hacer esta obra en Diabalaza, que si bien no teníamos el mar Mediterráneo atrás, teníamos un bosque nativo que nos gustaba mucho y creímos que la casa no debería taparlo y hacer que se pierda. Entonces, enterramos gran parte de la casa, pero nos pareció importante que también hubiera algo de abstracción, como estos tanques de ladrillo que nos permitían contrastar el paisaje, lo natural del paisaje, con lo artificial de la obra de arquitectura. Y eso que aprendimos de la casa mala parte, de poner en evidencia un paisaje contrastándolo con un elemento abstracto como puede ser la arquitectura, tratamos de alguna manera, de otra forma, de reinterpretarlo en este proyecto de esta casa. Otra obra que seguramente conocen es una obra de Corbusier, El Convento de la Tourette. Me tocó la suerte de poder conocerlo personalmente hace varios años. Y lo que más nos llamaba la atención de esta obra es esta capacidad de reinterpretar un claustro totalmente tradicional, un claustro que viene en la tipología de conventos de hace cientos de años. Sin embargo, este claustro se tiene que implantar en un terreno que tiene una topografía en plano inclinado, totalmente en pendiente. Entonces, este claustro ya pasa a ser totalmente distinto por cómo interactúa esta tipología de un claustro como algo más cerrado, con un terreno en pendiente. Y la unión entre el claustro y la topografía hace que el claustro ya no sea más cerrado, sino que sea abierto hacia el paisaje, hacia el bosque que tiene atrás, que sea un plano libre, que pasa por debajo del edificio. Y nos genera un patio totalmente novedoso hasta el momento, que es como un claustro abierto a la topografía del terreno. Y eso nos impactó mucho, lo estudiamos en profundidad y nos pareció un criterio muy interesante a tomar en otro proyecto con otra tipología, como puede ser una casa que hicimos en Mendiobalaza también hace un par de años. Porque nos pareció bueno organizar la casa alrededor de un claustro también, alrededor de un patio central, pero como el terreno también era inclinado y estaba en pendiente, dejar que el terreno pase libremente por debajo del claustro y que este patio entonces ya no es un patio totalmente cerrado, sino que es un patio abierto hacia el paisaje, hacia el bosque y que deja que el pendiente suave del terreno pase con libertad por debajo de la casa. Y eso es algo que aprendimos de obras anteriores, como puede ser haber visitado y haber conocido y estudiado en profundidad cómo era el claustro de la Tourette, por ejemplo. Después de la decisión más importante que es la implantación, creemos que el orden estructural y su materialidad es de los casas Ross en el Craya y Wood, como les contaba Esteban, tratamos siempre de aprender de los mejores y a partir de ahí sacar criterios y poder aplicarlos. En esta casa vemos que el orden estructural y su relación con la materialidad es muy estrecho. Y Wood acá define un sistema constructivo y a partir de ahí se empieza a organizar su orden estructural y su función. Pasamos a la planta, acá vemos cómo el tema de modular esto en nueve módulos exactamente iguales de 8x8, que a priori pareciera como una limitación, una limitante al uso. Este está perfectamente definido por el sistema constructivo y el orden estructural. Entonces, de esta manera, el Wood, quizás por la época y la industrialización de los materiales, definió un sistema constructivo. Ese sistema constructivo le dio un orden estructural y ese orden estructural, de cierta manera, le terminó organizando todo el uso y toda la planta. A partir de acá es que nosotros en una casa, casa TN, lo que hacemos es aplicar estos criterios de alguna manera y condicionados por la capacidad portante del suelo, que era muy mal en este lote, tuvimos que definir con Esteban un sistema estructural liviano, que a su vez este sistema estructural nos definió el orden estructural, este sistema constructivo nos definió el orden estructural y a partir de ahí terminamos organizando toda la planta. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, nos interesa mucho estudiar ejemplos, estudiar grandes arquitectos y grandes obras de arquitectura y de cierta manera en nuestro contexto y en nuestra realidad poder aplicarlas. Y por último, esta otra casa es otro ejemplo de cómo esta materialidad termina definiendo no solo el lenguaje, sino la estructura y la materialidad de esta obra, que es una obra que está construida enteramente con bloques, a partir del bloque empezamos a definir la modulación y los espacios de la casa con elementos premoldeados y prefabricados. Entonces, en esta obra, digamos, la condicionante que tuvimos fue la economía de recursos, entonces a partir de este sistema constructivo de esta elección, poder otra vez definir un orden estructural y una materialidad y que termina dando el resultado de una función acorde al sistema elegido. Un poco, estas son las reflexiones que podemos compartirles con Esteban de manera breve en esta virtualidad, esta fue la manera que creímos más conveniente para poder estar los dos y, bueno, ojalá les haya servido este pequeñísimo aporte. Una vez más agradecerle a Adolfo la confianza y, bueno, la invitación que para nosotros es un gran honor y nos ayuda a seguir proyectando, a seguir haciendo arquitectura. Y un consejo para todos ustedes que van a estar empezando, seguro, en breve a analizar obras y a hacer sus propios proyectos, es miren en profundidad buenas obras de arquitectura porque es la mejor manera de aprender a proyectar. Así que acá les dejamos unos ejemplos, pero también ahí está toda la historia de arquitectura como lo mejor profesor que podemos tener. Así que, bueno, saludos a todos y quedamos a disposición para lo que necesiten. Y una mínima aclaración, los ejemplos que hace referencia Esteban obviamente son los que miramos nosotros, no los nuestros. Así que, un fuerte abrazo.